hola cómo están espero que se encuentren muy pero muy 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 bien hola mi nombre es valeria para los que no me conocen y a los que ya me conocen cómo están los amo últimamente en youtube se han hecho súper súper famosos los vídeos de hacks así como de belleza que de comida de tecnología de un buen de cosas y en serio que me encanta ese tipo de vídeos pero siento que ya hay como muchos como de ese tipo de vídeos entonces el día de hoy pues yo los voy a probar para ver si son ciertos porque muchos emisión como muy raros y como que dije esto no va a salir si ustedes ya los intentaron hacer pues me pueden decir en que me equivoqué o cosas así porque pues saben yo no soy la expertaza en esto de la belleza pero pues los quise probar porque se me hizo algo súper súper padre y súper diferente y pues ahora sí vamos a empezar con el vídeo para el primer hack lo único que vamos a necesitar es un sobre para hacer agua de sabor de esos que te venden en el súper y también vamos a necesitar agua obviamente primero tenemos que meter en un contenedor con agua y ya después lo tenemos que revolver súper súper bien y se supone que ya tenemos nuestra tinta con sólo esto y la neta cuando lo probé a mí me encantó porque la neta es como una tinta te deja como ese color como a dulcecito en los labios y pigmenta bastante bien y aparte sabe súper súper rico entonces está súper súper padre y súper cool esta idea y me gustó bastante se las recomiendo para esta mascarilla necesitamos un huevo y un pañuelo del huevo nada más vamos a necesitar la clara y el papel del pañuelo necesita ser súper súper delgadito con una brochita vamos a aplicar el huevo en las zonas donde tengamos como puntitos negros en la frente en la nariz en los cachetitos donde a ti te salgan estos puntos negros lo vas a aplicar después vas a poner una capa de papel y vas a volver a repetir este proceso tienes que esperar de 20 a 30 minutos a que se seque y removerla la neta es que a mí sí me dolió un poquito pero la neta es que es un dolor aguantable y la neta si sirvió esta idea me encantó removió los puntos negros y está súper cool pero lo único que no me agradó fue el olor del huevo en esta ocasión intenté contornear e iluminar mi rostro así como súper profesional porque yo nunca lo había hecho entonces utilicé una paleta de correctores y según una imagen que había ahí en internet y para pues saber dónde aplicar estos colores y esas cosas después tenía que difuminar todo súper súper bien pero la neta es que no sé qué hice que a mí se me se me quedó así como súper raro la neta me gustó pero súper poquito saben o sea no es algo que yo vaya a hacer todos los días porque se veía como muy falso y no me gustó tener como una pasta de maquillaje en la cara pero pues usaría como para eventos especiales pero de ahí en fuera no lo usaría para hacer estas uñas se supone que necesitamos agregar nuestros barnices de uñas de nuestros colores favoritos a un contenedor con agua y después meter la uña antes pero pues antes para probarle yo intenté hacerlo con un papel y me gustó muchísimo como quedó después lo intenté con la uña y me quedó súper súper feo el barniz se hizo así como un súper grumo una pasta así súper fea y no me sirvió para nada esta idea este hack se supone que te hace como las pestañas así súper súper largas pero o sea primero apliqué una primer capa de máscara de pestañas y después con un cepillo como para cejitas fui tomando un poco de algodón y lo apliqué en mis pestañas después se aplicaba otra capa de máscara de pestañas y yo no noté una diferencia así como que se veían así súper súper largas ustedes qué les parece siento que está como bien pero no siento que haya funcionado no sé la neta ustedes díganme y bueno para hacer este labial se necesita obviamente goma de mascar colorante y vaselina tenemos que agregar todo a un recipiente lo calientas por un minuto lo revuelves muy muy bien y después lo llevas al congelador por cinco minutos y ya después ya se supone que puedes utilizar primero lo probé en mi mano y me gustó como la pigmentación pero siento que es nada más como un bálsamo no es como un labial así súper súper potente ¿sabes? porque la pigmentación es súper súper baja entonces pues le tienes que echar como medio bote de colorante pues para que ya pigmenté bien pero pues me gustó el color que quedó en mis labios eso fue lo bueno espero que les haya gustado muchísimo 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 el video si les gustan este tipo de videos de que pruebe hacks después pueda ser como de comida o no sé de lo que ustedes quieran pues díganme aquí abajo en los comentarios pues para que yo sepa y lo haga y pues ya saben denle like, compártelo y añadenle a los favoritos y también suscríbanse en el botón de aquí bajito que dice suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos yo los amo muchísimo, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video bye